¡Yeah! No pidas que todo sigue como antes Porque yo ya me di cuenta de tus planes ¿Quieres mi amor? No me ofreces algo a cambio Y te crees que me tienes en tus manos, no es verdad Pero ya, ya, nada te da, no es Es que todo cambia y te toco perder ¡Yeah! 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 ¡Ya! ¡Ya! Nada te da, no es Cállate que no hay nada más que ver ¡Yeah! ¡Yeah! Si crees que la historia aquí no termina Tómate un trago de tu propia medicina Hacerlo bien será mejor que empieces Y así tendrás todo lo que tú te mereces ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si quieres mi amor no lo pienses dos veces Ahora mismo arrímbete a mis pies O de otro modo ya nada te daré ¡Dale! Dime cuándo volverás Dime cuándo, cuándo, cuándo Si muy pronto o si jamás Para mí lo mismo va Dime cuándo volverás Te extraño tanto, tanto Que si te demoras más Otra te reemplazará Si me dices que sí No preguntes por qué Yo te voy a adorar Aunque sueñe un tanto extraño Dime cuándo volverás Se hace largo, largo, largo Si me canso de esperar Quejas no voy a escuchar Hoy te voy a encontrar Y no por casualidad Si a ti lo mismo te da Ok, that's alright Vine a decirte bye so long Baby, adiós No me vuelvas a buscar, es el final Te sedujiste So funny Me abandonaste Be happy No me avisaste So crazy Ones va ahora Döker a decir Dala 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 D 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 Vuelta a empezar, me das, me pides más Yo digo que siempre, tú que quizás Estás, pero te vas, das toda la vuelta Y vuelta a empezar, me das, me pides más Si quieres más esta vez Quédate junto a mí Junto a mí si quieres Que yo te ve Todo de mí Si quieres más esta vez Quédate junto a mí Junto a mí si quieres Que yo te ve Todo de mí Si quieres más esta vez Quédate junto a mí Junto a mí si quieres Que yo te ve Todo de mí Quédate junto a mí Quédate junto a mí